Hoy se observa gran nubosidad que cubre todo el territorio de nuestro país y esto significa que vamos a tener condiciones frías y lluviosas durante todo el día. La mayor concentración de nubes se encuentra sobre Chocó, Antioquia, El Eje Cafetero, el sur de Bolívar, Los Santanderes, Baupes y Amazonas. Nos dice El Ideama además que el río Magdalena entre Puerto Salgar, en Cundinamarca y Barranca Bemeja, en Santander, presenta niveles altos para la época y con tendencia al ascenso. Así que alerta a las poblaciones aledañas para evitar cualquier tragedia por las inundaciones. Vamos con el pronóstico detallado para las regiones y empezamos con la región Caribe que va a tener tiempo parcialmente nublado con predominio de lluvias en el sur de Córdoba, Sucre, César, al sur de la región Caribe. En la región andina condiciones nubladas durante todo el día, se van a presentar lluvias, sobre todo en todo el eje cafetero, en el centro de la región, en Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, al sur de Antioquia, en Los Santanderes. En la región pacífica va a haber tiempo nublado durante todo el día, pero las condiciones lluviosas van a predominar en Chocó a norte y abajo en Nariño. Tal vez también pueda llover en muchos sectores del Valle del Cauca y en la región oriental se prevé condiciones lluviosas en amplios sectores, especialmente en Baupés, Amazonas, en Guainía y en Bichada. Para las ciudades, el pronóstico del tiempo es el siguiente. En Bogotá les recomendamos que salgan abrigados hoy porque va a haber mayor nubosidad en el día. Llovís no se van a presentar en horas de la mañana, lluvias ligeras en horas de la tarde, temperatura 17 grados centígrados. En Medellín el pronóstico no cambia, hay nubosidad durante todo el día y posibilidad de lloviznes en la mañana, lluvias más fuertes en horas de la tarde. Son las mismas condiciones para Barranquilla, con la excepción de que no va a haber lluvias en horas de la mañana y en la tarde, pero en Manizales, en cambio, se van a presentar condiciones nubladas, lloviznes en la mañana, lluvias un poco más fuertes en horas de la tarde, temperatura máxima 18 grados centígrados.